Hola, hoy es lunes 15 de abril del 2019. Les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la libra frente al dólar que ha hecho movimientos bastante interesantes. Hace semanas atrás empezó a formar lo que conocemos como un triángulo descendente, se le llama triángulo descendente, debido a que los máximos dentro del triángulo vienen siendo más bajos que los anteriores, mientras que los mínimos encuentran una buena zona de soporte. De hecho, la zona de soporte se encuentra alrededor del 1.300. Vemos que el precio ha tocado varias veces ese nivel sin confirmar una ruptura real por debajo de esa zona. Hacia arriba vemos que esta línea de tendencia bajista ha sostenido bien al precio. En este momento el precio regresa otra vez hacia arriba, hacia la zona del 1.3100, pero todavía no ha logrado confirmar una ruptura por encima de ese nivel. De confirmar una ruptura por encima de esta zona, el precio estaría saliendo de este triángulo descendente y es posible que venga a visitar el 1.3200, el 1.33 o incluso el 1.3400 a medio plazo. Por otro lado, rebotar de aquí hacia abajo estaría entrando otra vez o se mantendría dentro de esta zona de congestión alrededor de la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días. Estas dos medias móviles están muy horizontales y esto nos indica o nos confirma de que la paridad no tiene una tendencia clara. De romper por debajo del 1.300, su próximo nivel de soporte podría ser el 1.2900 o el 1.2800. Cualquiera de estos niveles de número entero de aquí hacia abajo podrían actuar como soportes a medio o largo plazo en la libra frente al dólar.